Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Splatoon 2. Hoy estamos en el modo de juego Pintazonas con el arma Salpicadura 2000. La verdad es que es un arma que es nuevo en mi canal, no lo he utilizado aún todavía, pero creo que es como la última que os traje, como el Tintambor, que tengo que darle como una escopeta cada vez que quiero disparar darle, ahora lo comprobaré, y lo que más me atrajo para comprar este arma es el darle la ulti. Ah no, se puede mantener, pero tiene muy poca cadencia, la verdad es que dispara un poquillo lento en comparación con otras. Espero que la potencia sea suficiente para matar, por ejemplo, a cualquiera con el Motatronic este, y las granaditas... ¡Eh! Me cago en la leche, no me ha dado tiempo. Ah, las granadas son estas que te ponen de localización de los enemigos, la verdad es que eso no me hace no me hace mucha gracia, porque a mí me gusta bastante utilizar para pintar las zonas. No, no me fastidies, estáis esperando el... Bah, no me fastidies. Pues nos van a dar un buen parizón, ¿eh? En esta partidita. No todas se pueden ganar, pero bueno, hay que intentar hacerles frente, ¿o qué? Ahí, ahí, me he esperado bien, le vi a través del cristal bastante bien. Y vamos a darle a la bolita, que mientras pintamos un poquito... Y voy a darle, que veo dos por aquí, y no mato a ninguno, no me lo puedo creer. ¡Uf! No me lo puedo creer que con esa ulti, teniendo dos tan pegados... No pueda... ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si nos delatan su posición. Vamos a pintar por aquí un poquito para conseguir otra bolita. Vamos a pintarla ahí bien, que no nos la líen. ¡Ah! Bueno, 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 contador detenido. Se animan ellos otra vez. Y me cago en la leche. 56 segundos y después 16 más, ¿eh? Para que ellos consigan la zona. Para que ganen la batallita. Y qué poco me gusta esta ulti. ¿Nos la va a liar? No nos la lía. Menos mal, logramos escaparnos. Y me ha visto, me ha visto el enemigo. Me voy a encontrar a uno por aquí. Como tenemos aquí la bolita. Vamos a ver qué logramos. Y vamos a explotar aquí al ángel. ¡Le matamos! ¡Claro que sí! Malditos francotiradores. Me cago en la leche. ¡Qué pesado la virgen! ¡Eh! Pincelitos. Pincelitos lindos. Tranquilitos. Relaja las tetas. A ver, a ver. Vamos a asustarle ahí con una granadita. A ver si se mete dentro para darnos su posición. No se mete dentro. Vamos a pintar esto. Antes de que nos la líen. Y conseguir otra bolita más. ¿Vale? Por ahora sigue siendo nuestra la zona. Así que me puedo permitir. Contador detenido. Vamos a recargar. Y vamos a darle. Bolita, 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 bolita. Vamos a cargar. Y no matamos a nadie. Pero bueno. No logramos tampoco detener el contador. ¡Qué raya! ¡Ay! Por detrás. Tenían cogida la posición por detrás. Le queda muy poco. 21 segundos. A ver si podemos hacer algo. La verdad es que está pesado el tío que se mete en nuestra zona. Tenemos que... A ver. El francotirador este. ¡No! 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 6 segundos. 5. ¡Ah! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! No le hemos hecho mucho frente. Sí que hubo un rato que tuvimos ahí nosotros la zona. Pero bueno. A ver si la siguiente partida puede ser buena. Ya en el anterior vídeo empecé perdiendo y al final ganamos 2. Espero lograr lo mismo en este. Solo hemos matado a 4. 2 ha sido con esa ulti de la bolita. Bueno, bueno, bueno. 300 puntitos más para el nivel 19. 43.300 hay que lograr. 43.000 me quedan. Una exageración. Una barbaridad. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, venga, venga. Y rapidito nos han puesto a los contrincantes. A los compañeros. A ver si cambiamos un poquito de escenario. Como veis estoy grabando... En los tres últimos vídeos los estoy grabando el mismo día. Que para un día que tengo posibilidad y libertad de grabarlos. Pues me he tomado la libertad de grabarlos. Y vamos a ver si esta vez logramos pintar bien la zonita. A ver, aquí ya hay un listillo que nos la está liando. Me cago en la leche, qué potencia. Con el lanzatintas, eh. Un arma de los primeritos. Vale, han logrado la zona. Vamos a ver. Amigo, amigo. Pincelitos. Relaja las tetas otra vez, eh. Y me la lía. Me cago en la leche. Le estaba viendo... Con la maldita brocha, eh. La verdad es que la brocha está muy bien. Y nos están dando un grandísimo palizón. Y es que mis granadas no aportan nada. Que eso es lo que más me fastidia. Que mis granadas no aportan nada. Solo, vale, dan la posición del enemigo. Pero es que no les hace daño. No les puede matar. Eso no me mola nada, eh. Y 26 segundos. 26 segundos, eh. Lo único que me gusta es la ulti. Vale, lo hemos dejado a 25. Ahí dos más. Dos más. Dos más. Vale, se unieron ahí dos. Y tenemos la ulti, amigos. Ah, no mata a nadie. Y me matan. Me cago en la leche. No mato a nadie. Encima me matan con el rodillo. El rodillo, la verdad. Es un arma que me estoy negando un poquito a utilizar. Al final me terminé comprando la brocha. Y la verdad es que está muy bien. Pero bueno, a mí me gusta más el... Buah. Estaba tratando de apuntar al del rodillo. Y pensé que me había matado el otro, eh. La verdad. Pero bueno, esto se ve fracaso inmediato. Qué rabia, qué rabia, qué rabia, qué rabia, amigos. Nos van a parizar, eh. No tengo tinta. Me quedo sin tinta. Y el del pincel, ojito, eh. El del pincel, ojito, porque nos la está liando. Vamos a ver si vemos alguno. Mientras tanto aprovecho para pintar por aquí. Vale, vale. Zona asegurada. En parte ha ayudado mi ulti. Y el del rodillo. No, el del pincelito está por aquí. Vamos a ver si nos da su posición. ¡No, no, no, no! No me lo puedo creer. Estaba saltando. ¡Oh! Lanzatintas. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, yo creo que la siguiente compra que haga no va a ser solo de armas, eh. Porque me cago en la leche. ¡No, venga, el robot! El de la brocheta esta. ¡Ay! Sí, escóndete ahí, amigo, que te he visto. Pincelitos, te he visto. Pero nada, aquí hay otro. ¡Buah! Nada, trece segundos. A mí ya no me da tiempo a llegar. Siete, seis, cinco, cuatro, dos, uno. ¡No! Parizón, otra derrotita más en este capitulito de hoy. ¡Ah! La verdad es que el arma me está gustando, pero no están ayudando las partiditas para demostrar todo el potencial, eh. Lo único que no me gusta son las granadas, que al final quien te muestren la posición del enemigo, pues no me aporta, no me aporta gran cosa. Pero bueno. A ver, me aporta para ver por dónde vienen, por dónde no vienen, sobre todo los del pincel y los de la brocha, los del rodillo, que al final te salen por abajo y enseguida te arrastran. Pero bueno, a nivel de hacer daño no me aporta nada. No es como el robot que va persiguiendo al enemigo o la bolsa de tinta, que al final también ayuda a pintar. Y más aún en el pintazonas, que se trata de eso, de conseguir que la zona esté a nuestro favor. Pero bueno. Y otra vez este escenario. Vamos, vamos. Y otro contra un rodillo. Tenemos otro rodillo a nuestro favor. Soy el único que sale... Empezamos bastante mal, porque soy el único de mi equipo que sale por aquí. Me voy a dedicar a pintar y aprovechar la ulti. A ver si explota ahora. Exploto y mato a uno. Y me están apuntando ya, es que me cago en la leche. Se mato a uno, pero si no ayuda el equipo, yo creo que hay uno que no se está moviendo. Me está pintando por ahí, como yo antes. Pero yo tengo una buena ulti. Él no sé qué tiene. No sé qué arma está utilizando. No me he fijado. Veis, lo contigo. Es que ahí una granada, venían dos. Una granadita. Hubiese sido brutal. Nada, y otra derrota. Hemos parado el contador, pero no le hemos logrado conquistar la zona. Eso está bastante mal. Conquistamos la zona. Voy a intentar coger posición alta. Vamos a utilizar la ulti. Vamos a aprovechar a ver si hay alguno por aquí. No, no hay ninguno por aquí. Nos la lía, petarda. Veis, es que aquí una granadita y un estilo brutal. Viene el del rodillo y me elimina. Veis, es que ir a melee con el rodillo te da la partida. Al final, la zona es suya. Otra vez, hemos logrado tener nuestra, la zona un ratito. No mucho, pero bueno. No, el robotito este de mierda. No me fastidies, amigo. Vale. Voy a ir con el rodillo. Bueno, con el rodillo. Con el... No les matamos. Me cago en la leche. No les matamos y aún encima nos matan ellos. ¡Aaah! Y nada, esto suena a derrota, ¿eh? Suena a derrota. Otra más. A la vez de hoy. Y aún encima con una ulti buena. Con el lanzamisiles. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, chavales. Derrota tras derrota. Espero que os haya servido para ver cómo funciona este arma. Lo que os digo, a mí la granada no me ha gustado. Pero bueno, la ulti está muy, muy bien para este modo de juego. Porque al final, el explotar pinta bastante. Y me han bajado ahí. De ranguito. Tanta derrotita junta. En el capítulo de hoy, pues me han bajado el rango. Pero bueno. No termino de bajar del rango B menos. Pero nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, podéis darle un buen like. Dejarme un comentario. Lo que vosotros deseáis. Sobre todo, si queréis que pruebe algún arma en concreto. Dejármelo en los comentarios. Y nada. Llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. ¡Suscríbete al canal!